Oh yeah, diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida, luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y son y sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Pepiéndome la leche a sobos y a tragos Te di así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desmarío, que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás, que la presión me va a matar Te picaré, vuelve conmigo y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno alcohol, diamante si te encuentro Yo te pico toa, te pilla así de frente Que tremendo impacto pa' picarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Y de la nieve al desierto Si que te necesite de los jungles a los prados Quiero que estés conmigo y bajo tierra Mi amor, en el agua tú y yo No importa mi amada Si hay, si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro Ay, mama Mamá, mamá, mamá